Vamos a probar con tiros desde un peso hasta los cien pesos a ver con cual nos va mejor. Empezamos con un tiro de un pesito. Cogemos la campana, yo creo que es en la que más confío. Va a salir una fresita, amigos. Primer tiro, un peso, una fresita. A ver, ojalá me dé las medianas. No, manches, se fue al contrario. El de un peso perdido. Vamos a probar con uno de cinco. Tiro de cinco pesos. Aquí sí me hubieras dado la fresita. Ay, me va a soltar la manzana. Ahora probemos con un buen tiro de diez. Tiro de diez pesos. Hasta el momento con ninguno le he ganado. Vamos por uno de veinticinco. Tiro de veinticinco pesos. Y tampoco me lo va a dar. No puede ser. Menos mal que ya estoy acostumbrado a recibir los golpes que da la vida. Bueno, uno de cincuenta a ver qué. Tiro de cincuenta. Suerte, suerte. Señora del tiendo, dale la bendición. Porque su tiro tiene que ser el bueno. Los primeros los hemos perdido. ¿Y este? No te lo creo que también. El Víctor. ¿Pero cómo puedo tener tanta mala suerte? Y ahora sí vamos con el de cien. No hemos ganado ni uno. Ni un solo tiro hemos ganado. Viene el más difícil. Cien pesos. Una apuesta mágica. Veintidós, doce, 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 catorce, catorce, catorce. Le damos. Y este tiro tiene que ser el definitivo. Bueno, de perdida le recuperamos algo. Fue el único tiro que nos dio algo de premio. Le ganamos, pero no intentes esto en casa. Suerte, suerte, catorce, catorce, catorce. No. ¡Gracias!